New York a Marcos respondió a Juan Osorio, le diría que a mí me vale madre que sea amigo de Juan Sebastián o quien sea, pero no se metan con mi familia incluyéndote a ti, tú no defendiste a tu hijo ni a mí, yo sí defendí a Juan, a mi hijo y a mí. New York a molesta reclama a Juan Osorio por no haber reaccionado y salido en defensa de su hijo, y de ella cuando fueron atacados con el rumor de la posible infidelidad que llevó al nacimiento de Emilio.